...exigiendo la renuncia. Yo leí la carta, pero hasta que no vi las firmas, pensé que era una carta de Popeye, porque en esos términos es que se está refiriendo al presidente de la República y a la marcha de los corruptos. Yo nunca había visto una carta más cínica, ni más interesada, ni más politicera, porque esto es como tratar de hacer un gran escándalo para acreditar una marcha que, por cierto, está supremamente desacreditada. Sí, la opinión que tiene mucha gente es que ellos no tienen autoridad moral ni política para pedir una renuncia al presidente Santos. No, ninguna, ninguna autoridad. Además, el presidente es un presidente legítimo, es un presidente que va a estar hasta el 7 de agosto del año entrante gobernando. Pero ellos dicen que es el presidente más corrupto de la historia. Lo que vienen diciendo los hechos es que hubo antes un presidente que de verdad tiene muchas fallas en las costillas, porque la mayoría de su equipo está preso. Yo soy parco en esta clase de argumentaciones, pero ante tanto cinismo uno tiene que empezar a recordarle cosas a los colombianos. Y como dice usted, muchos colombianos traspapelamos con tantos videos que un día Uribe, que otro día Popeye, que otro día otra persona con antecedentes vienen a pedir la renuncia al presidente o vienen a promover una marcha anticorruptos. Pues yo pensé que era una carta de Popeye, francamente, porque esos son los mismos argumentos de Popeye. Que el presidente es malo, que hay corrupción y que las personas transparentes como él o como ellos son los que hacen la convocatoria del pueblo colombiano. Los liberales no van a participar en esa marcha. Y la gente de bien, yo tengo la seguridad, no va a participar en esa marcha. Y los demócratas no vamos a participar en esa marcha. Y los amigos de la paz no vamos a participar en esa marcha, porque es una marcha súper cuestionada. Miren, la carta que le envían con tanto cinismo al presidente de la República es una advertencia al pueblo colombiano de por qué razones esa marcha es una marcha politiquera, una marcha interesada, es una marcha para tratar de conseguir votos. Y usted que ha sido tan par, comesurado y respetuoso con Álvaro Uribe, dice que él tiene muchas cosas a las costillas que tiene que explicar. No, pues claro, es que resulta inaudito. Nosotros tratamos al Centro Democrático y al propio presidente Uribe, a quien yo estimo, con la mayor consideración, no hacemos ninguna clase de especulaciones. Dejamos que sea la justicia la que defina las cosas. Pero esta gente del Centro Democrático sí se está excediendo y no, eso produce indignación. A mí me indigna que haya tanto cinismo en una carta como la de Popeye, digo, la del Centro Democrático. Y no le parece también indignante que coincidan Uribe y Popeye en dos videos diciendo lo mismo para pedir la marcha. Por eso dije yo que esa carta parecía a Popeye. Muchas gracias.